Pues nada chicos, nos quedamos aquí, como podéis ver con nuestro amigo el duque Pues, esperaros que me ponga un poquito cómodo, porque estoy un poco incómodo Vale, se ha ido la silla, echar para atrás Vale, ahora, a ver, tenemos que ir por aquí A ver Aquí Mmm, un frajito mío A ver, como estamos, vale Es que no me he acordado si íbamos bien o íbamos mal En medicamentos Ah, mía Había alguien tosiendo por aquí, ¿verdad? Bueno, primero vamos a por los pollos Siento Uno fuera Fuera Otro fuera Está, ¿no? Estoy escuchando por aquí Aliento ser Bueno, lo he escuchado toser Fragmento de cristal Es que da mucha Mucha grima El 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 ajedrecito ese Es que no me acuerdo como se llamaba Porque supongo yo que todavía no podemos mover la rueda O sí Sí, sí podemos Pero Espérate Porque no sé si primero Vamos a ver un poquito esto cómo está Porque a lo mejor No lo sé, vale 25 balas Bueno No lo sé Creo que sería mejor Moverlo, ¿no? O Bueno, vosotros que decís Yo pienso que lo mejor será moverlo Vaya a ser que no volvamos por aquí Y luego ¿En serio? Vale Necesitamos Vale Vale O sea, que nos daba igual pasar Lo único que ahora sí sabemos que necesitamos una manivela Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uff Sexto Balitas No sé si Esto está demasiado silencioso No quiero ser comida para peces Venga, hombre No quiero ser Bueno Tienes que venir, ¿no? Vale Ahora tienes que volver Vale 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 Ya sabemos Que Ok Vale 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 o sea que por aquí está el asqueroso y tiene una mascotita ahora por donde hay que saltar ahí venga dale sin miedo aquí no me hace nada ¿no? atrás, para atrás, para atrás ahora como paso venga hombre no me lo puedo creer no me hace nada no me hace nada no me hace nada eso que ha sido munición de una bala solo no me hace nada a ver y luego por último está la del folio madre mía yo creía que ya no lo contaba ah pero si ese es el tío este ¿dónde está? ¿dónde está? a ver ahora por aquí ¿no? Lo haré la próxima vez mejor Bueno, ¿por aquí qué hay? Uf, esto qué mal me huele, ¿eh? Vale, esto es para ir por allí, vale Pero, ¿y esto de aquí qué es? ¿Lo sabéis alguno? Porque por aquí no hemos venido nosotros, ¿o sí? No ¿Qué hay aquí? O sea Esto me lleva A A una zona sin fondo No, ahí no voy a ir Que no veo nada gratificante Como para ir Bueno, pon nosotros y saltas tú primero No He pescado un gordo ¡Tengo que salir de aquí! 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 ¡Manivela! ¡Ahora sí! ¡Tengo que salir de aquí! 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 que me viera el maldito cuando por aquí no podemos ir no por aquí como está todo que asco el 1 de octubre es un día soleado madre miranda me trajo 5 del diagnóstico tal y como le pedí lo puse a dormir con algo de líquido y les metí codou en el estómago estoy muy emocionado por ver como el codou crece en sus barriguitas cuatro de las aldeas están muertos esta mañana uno es casi un licántico lo enviado a mi laboratorio en la montaña he vuelto a fallar nuestra madre necesita un anfitrión fuerte pero no puedo dárselo necesito más aldeanos vale muy bien vale carca ese cargador para cuáles para m 11 esta vez está bien 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 esísimo como madre muy bien y visto para kim ahora fuera si era aquí fuera Es que digo Esto me huele a chamusquina O a No sé Bueno ¿Qué narices? Me ha dado Asqueroso ¿Dónde está? ¿Por dónde viene? ¿Cómo se ha pasado? Acércate ¿Por qué? Porque sí Porque me apetece Estoy por aquí Hola Ah, ya vas ¿Qué vas a hacer? Asqueroso Estoy aquí Ah, no le ha hecho nada Me cago en rosa Oh, que me ha pillado Déjame pasar Por mi culpa No te quieres Porque eres feo No te quieres ¡Suscríbete al canal! 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 asqueroso a ver, puedo hacer objetos o no tengo puedo hacer cartuchos? si la verdad es que tampoco se como a escupir me está siguiendo para escupirme asqueroso deja de seguirme para escupirme es que me da a ver donde está el tío abre la boquita pero como me da tío no 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 una mina espérate no 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 puedo cogerlas coger vale vale y ahora ya ponemos el cuchillo en su sitio vale vale vamos a ver el cuchillo vamos a moverlo aquí vamos a moverlo aquí estoy viendo que estamos teniendo vale vamos a mirar a ver si nos queda algo por aquí debería haber visto unas escaleras no a lo mejor es la cuerda que me confunde no bueno por aquí veo no es que hemos gastado muchas balas aquí no no hay nada más o venga pues nos vamos la salita está adelante vale encima está oscuro plantita tenemos para hacernos o no medicamento por si acaso no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada de lado esta vez aunque heisenberg dijo que por eso todos recibimos una parte de rose la ceremonia no puede hacerse si no estamos todos a mamá no parece importarle mamá dijo que rose es la anfitriona con ella madre puede recuperar a su verdadera hija incluso si lleva mucho tiempo muerta pero si madre lo consiguió que va a pasar conmigo no soy su verdadero hijo me va a abandonar no no quiero que lo haga no vale a ver es mejor de lo que pensaba ¿quién eres? vamos ya nos conocemos que no es eso por por eres el último imbecil en mi camino ¿verdad? es verdad lo admito pero que vas a hacer cuando tengas los cuatro pasos que quieres decir acabar con miranda pero yo podría darte ahora estas de mi parte no te pases te mataría si no me hicieras hay un fuerte no muy lejos de la aldea ve ahí y coge el frasco haz eso y pasarás primero dirige al cementerio puto ego céntrico y tanto claro ¿está vivo? claro que está vivo no lo has visto sigo ya tengo el digo tengo eso ya lo hemos caído no hay nada mal ¿no? no hay nada mal uff laberintos y aquí faltan muchas cosas si vamos por aquí si vamos a ir hasta el fondo vamos a ver si esto de aquí está hecho y esto no está hecho que que narices me falta de de aquí ah mira lo que me falta ¿lo veis? ahora sí ahora sí ahora sí ¿qué es esto? laberinto ahora tenemos que ir por aquí por aquí por aquí por aquí podemos subir unas escaleras por aquí la casa no está con mi mirada o que? tengo algo por aquí o no tengo coro o no Deja la llave de la barca en la caballera de la mina Hans está muerto, se acabó la pesca por un tiempo Esto ya no estuvimos aquí, ¿no? Ya estuvimos aquí Ya estuvimos aquí Ya estuvimos aquí Puerta mecánica Es que esto me suena pero Esto me suena un montón tío He escuchado algo Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí hoy Espero que os haya gustado Darle un like si ha sido así Y bueno Y nos vemos en el próximo vídeo Bienvenido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!